Henry Alberto Salazar enfrentó la tarde de este sábado la audiencia inicial por haber asesinado el pasado 20 de octubre del año 2017 a su entonces novia Lilian Beatriz Méndez, quien tenía ocho meses de embarazo. Los fiscales concluyeron que Salazar engañó a la víctima y le dijo que iban a comer pupusas a Holocuilta para luego asesinarla asfixiada en la carretera hacia el aeropuerto, justo en un punto de Santo Tomás, en el que su carro se detuvo cerca de 24 minutos el día del crimen. Tras la audiencia celebrada en el juzgado de paz de Holocuilta, se decretó detención provisional en contra de Salazar, quien está siendo acusado por los delitos de feminicidio simple y aborto sin consentimiento. El fiscalía está satisfecho por el resultado obtenido. El juez ha vertido su resolución en la cual ha decretado instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la atención provisional, tal como se solicitó en el respectivo requerimiento. El fiscalía acusó por el delito de feminicidio agravado, no obstante, el juez consideró que solo se cumple el elemento del feminicidio en su modalidad simple, tomando en consideración según criterio del juez que todos los delitos establecidos en la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia y para las mujeres, se cometen bajo las relaciones desiguales de poder o de confianza y que por lo tanto estamos ante el tipo base únicamente de feminicidio. El delito de feminicidio simple hasta 35 años máximo, para el delito que se mantuvo siempre, tal como se solito, como fue el de aborto sin consentimiento, que es de 4 a 10 años. Entonces estamos hablando de un rango aproximado de 45 años de prisión siempre. Este es un informe para laprensarafica.com